Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time En el episodio anterior pues ya habíamos llegado aquí al castillo Bueno, estamos en el mercado Ya estábamos llegando al castillo en el episodio anterior Pero Ganondor apareció y hizo de las suyas Bueno, según Zelda nos dijo que fuéramos al templo espiritualmente Bueno, así que sin más que decir, vamos para allá Ay, no te pases, se ve muy pixeleado esta cosa Disculpen la caridad, es que estoy jugando por el mulador, así que, ne Ay, al menos que bueno que el templo no se ve tan feo Wow, se ve bien épico Aquí hay tres huecos y una inscripción El que tenga las tres piedras que lleve la Ocarina del Tiempo Y toque la canción del tiempo Eso es lo que dice en la inscripción Ok, significa que tengo que hacer esto Eh, como era la melodía Ay, me equivoqué 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 Dice ahora mismo Wow, que épico Bueno A ver que sale ¿Qué es eso? ¿Acaso es? No No creo Ay, 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 prepárense para lo que viene Link, no es esa Esa hoja legendaria La espada maestra Me lo supuse Ok Chicos y chicas Fanáticos, gamers Prepárense para lo que viene Ok Adiós, niñez ¿Aquí? No No Abend maken Me has guiado a las puertas del reino sagrado. Si chico, todo te lo debo a ti mismito. Link, despierta Link, el elegido. Link, despierta Link. Soy Raúl, uno de los ancianos sabios. Hace siglos nosotros los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger el reino sagrado. Esta es la cámara de los sabios dentro del Templo de la Luz. El Templo de la Luz, situado en el centro del reino sagrado, es el último baluarte contra las fuerzas del mar de Ganondorf. La espada maestra, la que destruye la maldad que sacaste del pedestal del tiempo, era la llave final hacia el reino sagrado. Link, no te espantes, mírate a ti mismo. ¿Qué? ¿Eh? 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 Sí, yo soy grande. Sí, yo soy grande. Así que tu espíritu fue cerrado aquí por siete años. ¿Vos? La disculpen. Y ahora eres mayor. Pero... Es el momento de que despiertes como el héroe del tiempo. Bien, ¿entendiste tu destino? Eh... Sí... Pero recuerda, aunque tú, aunque tú abriste la puerta del tiempo en nombre de la, de la paz, Ganondorf, el rey de Gerudo, de las ladronas, usó, usó para entrar al prohibido reino sagrado. Consiguió el triforce del templo de la luz, y con su poder se ha convertido en el rey maligno. Su malvado poder fue irritado desde los templos de Hyrule, y en siete cortos años ha transformado a Hyrule en un lugar mortal. Mi poder influye muy poco, incluso en este reino tan sagrado. O sea, en esta cámara de sabios. Pero todavía hay esperanza. Todavía tenemos nuestros poderes. ¿Qué digo? Nuestro poder. Cuando el poder de los seis sabios se despierte, los sellos de los sabios contendrán todo ese poder en el vacío del reino sagrado. Yo, Raúl, soy uno de los sabios, y tu poder para, tu poder para poder luchar junto a los sabios te hacen héroe de tiempo. El héroe del tiempo elegido por la espada maestra. Mantén mi espíritu contigo para poder, para tener el poder de los otros sabios, para añadirlos al tuyo. Recibiste el medallón de la luz, Raúl el sabio te añadirá su poder. Busca a los seis sabios y salva Hyrule, o Hyrule. Link, estamos de nuevo en el templo del tiempo, pero ¿de verdad han pasado siete años? Parece que ya no podrás usar alguna de las armas que usabas cuando eras chico, o sea niño. Salgamos de aquí a ver qué pasó. He estado esperando, te gruega el tiempo. Cuando el mal lo controle, toda una voz despertará del reino sagrado. llamado a los que serán sabios que moran en cinco templos, uno en un hondo bosque, uno en una alta montaña, uno bajo un vasto lago, uno dentro de la casa de los muertos, y uno dentro de la diosa de la arena. Junto con el héroe del tiempo, los que despertarán dominarán al mal y devolverán la luz de la paz al mundo. Esta es la leyenda de los templos que hemos perpetuado nosotros, Sheikas. Soy Sheik, superviviente de los Sheikas. Viendote sostener la mítica espada maestra, de verdad te pareces al legendario héroe del tiempo. Si crees esa leyenda, no tienes elección, debes buscar los cinco templos y despertar a los cinco sabios. Un sabio está esperando ser despertado en el templo del bosque. El sabio es una chica que seguro conoces. A causa del poder malo que hay en el templo, ella no puede oír la llamada del reino sagrado. Desgraciadamente, con el equipo que tienes, ni siquiera puedes entrar en el templo. Pero si crees lo que te digo, deberías ir al pueblo de Kakariko. Lo entiendes bien, Link, ¿verdad? Ok, primero, tú te crees mandona. Y segundo, ya soy grande, aunque no uso armas. Veamos cuáles no puedo usar. Híjole, no puedo usar ni la re soltera, ni el boomerang, ni los palos de eco, ni la carta, ni tampoco las judías. Ay, 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 ay. Al menos puedo usar las botellas y... 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 Y el... Y el din del viento. Y estas tres cosas. Ok, este... Supongo que... La voz de Link cambió hoy, pues todo eso. Jeje. Bueno, eh... Supongo que... Han pasado siete años, entonces. Veamos qué tal sale la situación. Ok, ese creo que es el volcán, no estoy seguro. Eso suena diferente. Madre Santísima, todo está roto. Corre, Link. ¡Corre! Madre Santísima, hasta se rompió el puente. Ok, no me esperaba eso. Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí, este... Porque ya está llegando la hora. Este, ajá. No olviden que comentar, suscribirse, manita arriba. Y... Este... Hicero comentarios ofensivos. Hicero manita abajo. Y bueno, ya sabéis que en los siguientes episodios. Seremos más... Grandes y fuertes. Y con el escudo de metal. Al fin ya no me quemarán el escudo. Yeeey. Bueno. Yo soy SuperGamerSesende4. Despidiéndome. Y en caso de no vuelven a haber mucho tiempo. Hasta el próximo video. ¡Gracias!